7, 4, 6, 5, 4, 1, aplauso, aplauso. Bueno, seguimos con Puerto Rico Gana y mi amiga Migdalia se llevó ¿cuánto, Stephanie? 121. 121 dólares en efectivo con Migdalia. Migdalia, felicidades, un besito. Dios te bendiga y ahora, donde hay mucho dinero, la llave ganadora, JD. 1,400 gracias a Rooms2Go, tu molería favorita, ahora celebrando su vigésimo aniversario. Para todos tus muebles y enceres, visita Rooms2Go. Hay 1,400 dólares hoy. Uno de ellos se lo puede llevar. 1,400 dólares en efectivo. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses, con compras mínimas de solo 599. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre con nuestro 20 aniversario, con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom. Aquí está la llave, el número. En su casa, usted juegue con su familia. A ver si adivina en dónde colocamos la llave ganadora. ¿En qué número, del 1 al 20, pusimos la llave ganadora? Y por aquí tengo a Rubén. Rubén, buenas noches. ¿De qué pueblo? De Tua Baja. De Tua Baja. Y por aquí tengo a... Brenda. Brenda, ¿de qué pueblo? Bueno, originalmente y bonito, pero de Calle. De Calle, muy bien. Chicos, Rubén y Brenda tienen 1,400 dólares. La llave está aquí, de la 1 a la 20. Tienen la oportunidad ustedes de llevársela. Vamos a comenzar a jugar rápido. Brenda, ¿cierto o falso? Carlos Correa fue seleccionado por primera vez en MLB Draft el año 2012. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Cierto! Brenda, Brenda, escúchame. Yo voy a sacar una llave para ayudarte a ti. Entre menos llaves hayan ahí, es mejor para ustedes dos. La llave número 19. Esta llave no es la que abre el cofre. Ahora te toca a ti, Brenda. Del 1 al 20, ¿qué número abre el cofre? ¿Qué dice el público? El 16. 16. Vamos a abrir el cofre. 1,400 de Rooms to Go. Rubén, vamos contigo. Rubén, 1,400 dólares son buenos. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cierto o falso? Rubén Blades compuso el tema El Cantante. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. La llave número 7. Esta llave, yo la voy a sacar, Rubén, porque esta llave no es. La llave que es, está ahí. Está ahí. ¿Qué número abre el cofre, Rubén? De la 1 a la 20. La número 8. 8. 8. Rubén, vamos para el cofre. 1,400 billetes. 1,400. Ábrale, Rubén. Ay, Dios mío. 1,400 dólares. No. No es la 8. Brenda y Rubén, vengan los dos. Vente aquí. Una oportunidad más a cada uno, nos olvidamos de cierto y falso. Yo voy a sacar una llave. Rubén y Brenda, escuchen bien. La llave número 17. Esta llave, yo la voy a sacar para ayudarlo, porque esa llave no es. Le queda una sola oportunidad y está ahí. Brenda, ¿qué número abre el cofre? Yo puedo la 6. La 6. Rubén, ¿qué número abre el cofre? Última oportunidad, Rubén. ¡Ay! 18. 18. Vamos con Brenda. Venga, Brenda. Vamos a abrir el cofre. 1,400 de Roots to Go. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. ¡No! Brenda, no. Rubén, última oportunidad. Rubén. Vamos a abrir. Rubén. Te voy a dar 20 dólares por la llave y lo dejamos ahí. No. Te compro la llave. Quiero intentarlo. Ok, dale. Al Rubén. Rubén, 60 dólares por la llave y lo dejamos ahí. Chavo seguro, Rubén, chavo seguro. Pero si abre, perdiste todo. 60 seguro. Si abre, perdiste todo. Yo te compro la llave. Que la abra. Que la abra. Y tú obedeces. Ábrelo. Rubén, te voy a dar 100 dólares y lo dejamos ahí. Son buenos. Rubén, escucha. Escucha lo que puede pasar, Rubén. Rubén, escúchame. Yo te compro la llave. 100 dólares y se acaba el juego. Pero si la llave abre, perdiste los 1,400 dólares. Pero si la llave no abre ahora mismo, te llevaste 100 pesos. Son seguros. Pero 1,400 son buenos. ¿Qué decides? Voy a abrirla. Vas a abrirla. No quieres los 100 pesos. Las dos cosas son buenas, voy a abrirla. Pero vas a abrir. Ok. Ábrela, Rubén. Ay, Dios mío. Y, y. No. Oh, Rubén. ¿Qué número era? ¿Qué número era? La 11. Era la 11. Ábrelo, Natalia. Era la 11. Esto significa que el miércoles hay 1,600 dólares. Wow. Le quiero agradecer al municipio de Bimolo Las Piedras, nuestra alcalde Miquí López, que me hicieron el festival. Me dieron la oportunidad y me lo dedicaron a mí y a mí, mi pavón. Así que muchas gracias por habernos dedicado y el homenaje que nos hicieron ayer domingo en su festival en Las Piedras. Gracias. Estamos ahora para el 21. Déjame por ahí. Hello. Buenas noches. Tengo ya a alguien en línea. Hello. Sí. Muy buenas noches. Agustín Piña. Sí. Agustín, ¿de qué pueblo? De Las Piedras, Puerto Rico. ¿Usted es de Las Piedras? Sí. Y Las Piedras está tirado con el pueblo. Las Piedras, Macao y Abucoba. Toda esa gente me quiere mucho, mucho. Me digo, todo Puerto Rico, pero mi gente de allá, del área este, me quiere. ¿De qué barrio es usted, amigo? De Montones 1. De Montones 1. Mire, ¿qué fecha es su cumpleaños? ¿Qué día es su cumpleaños? Precisamente el 25 de octubre ahora. 25 de octubre. ¿Qué cae el 25 de octubre? Viernes. ¿Es viernes el 25 de octubre? Sí, correcto. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Un genio! Mi amigo, tengo 200 dólares. Vamos a jugar 21, usted y yo. ¿Estamos listos? Sí. Primera carta para mi amigo. Primera carta. Lo es un 8. Vamos bien, mi pana. Vamos bien, son 200 dólares. Segunda carta para mi amigo de Montones. ¿Qué Montones? Montones 1, Montones 2, Montones 3, Montones 4. El sector de Chambelanque. El 1. Muy bien, el 1. Segunda carta para mi amigo de Montones. Lo es un 9. Tienes 17. Mi amigo, escúchame bien. Tú decides. ¿Te quedas en 17? ¿O pides una carta más? Recuerda que es el más cerca que llega a 21. Pero si pides una carta más. Me quedo, me quedo. ¿Te queda? Ok. Sí, me quedo. Ok. Vamos allá. Y la carta para Alex y Jay para... Es un 5. 5. Vamos bien, mi amigo. Vamos bien. Tienes 17. Segunda carta para Alex y Jay. Alex tiene un 5. Próxima carta. Stephanie lo es un... 10. Tengo 15. Y obviamente hasta ahora tú me estás ganando. Eso significa que yo tengo que pedir una carta para pasarte. O rajarme o perder. Y si yo pierdo, tú ganas 200 dólares, mi amigo. ¿Estás listo? Sí, señor. 3, 2, 1. Una vieja, una vieja, una vieja. Mi amigo, se acaban de ganar 200 dólares. ¡Felicidades! Te llevan 200 dólares. Nosotros vamos con una pausa. Venimos rápido. Esto en Puerto Rico gana. Víganos en las redes sociales como Puerto Rico gana. Y si quieres venir a participar, envía la palabra público al 787-230-6749. Ya regresamos con Llévate la Compra. ¿Qué pasa? ¡Gana, gana!